bueno pues ahora sí la prueba que todos estaban esperando estamos exactamente con el s 23 ultra contra el pixel y ahorita lo vamos a calar contra el xiaomi mi 11 ultra el pixel es el 7 pro vamos a tomar la foto de la luna estamos aquí enfocando y podemos saber empezar con el celular que estamos grabando y se ve la luna se ve la luna vamos a hacer lo mejor que se pueda y le ponemos esto estamos con los tripies para que para que el acercamiento el camión hacia la luna pero vamos a estar acercando bueno es complicado carnal es complicado pero vamos a ver el pixel con 30 x aquí con la suavidad le podemos bajar la intensidad le bajamos la luz ajajaja y papaya vieron vieron que chido se vio eso vieron que bonito se vio vean nada más cómo se ve la luna con este pixel es lo máximo verdad carnal ahí está no te muevas luna te estoy viendo carnal miren con un chingo de dedicación y esfuerzo no manches porque se mueve la rotación de la tierra y todo eso no bueno vamos a tomar de que se vaya ay enfócate da un poquito de trabajo enfocarla porque se está moviendo ya enfocó la tomamos vean cómo se ve de preciosa en este pixel la luna ahora vamos con el galaxy s23 ultra vamos a desbloquearlo la cámara cancelar s23 ultra aquí vamos a ver aquí se ve más cerquitas carnal pero o sea se está moviendo se está moviendo te mueva luna luna tú que la ves dile bueno vamos a grabarlo con este que es más que es más este más estable este otro tripié ok vamos a cambiarlo tripié este tripié es más estable lo guardas porfis estamos hablando que este es el galaxy es que no se alcanza a ver aquí verdad porque es de noche pero si se viera sabrán que es el galaxy s23 ultra si miren este es más estable este tripié ahí está what the fuck mira nomás manches uy se me fue se me fue se me fue se me fue ¿dónde estás luna? ¿dónde estás? tú que lo ve qué preciosa se ve estamos tomando la foto de la luna a 100x si a lo máximo 100x voy a dejarle un poquito la luz ahí se la subí es para el otro lado como que no la quiere enfocar muy bien que digamos pero se ve muy chida la 100x 1,2 1,2 y tomamos la foto pero vean que chida se ve a 100x en este galaxy s23 ultra qué bonita se ve la luna se le oscuro vamos a ver si intentamos tomar algo en modo en modo de noche a ver modo de noche no pero modo de noche no tiene tanto alcance no, eso va a ver muy mal no olvidenlo bueno video pues ni de pedo o sea el video si no te va a enfocar la luna no te va a enfocar la luna pero la foto de la luna se ve bien 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 bonito ya sacamos la foto ahí está la foto de la luna vean cómo se ve no manches a ver pásame el otro pásame el otro el el otro celular el otro celular con el cual la tomamos a ver déjenme lo puedo desbloquear no puedo a ver déjenme cuál es lo que trae luz aquí está vamos a ver cómo sale la foto vamos a hacer la compartida de las dos fotos primero que nada a ver es esta y esta vean ahí están las dos fotos esto obviamente le puede hacer zoom pero pues esta es sin zoom este se le puede hacer un zoom vean eso que no lo tomen todos los megapíxeles permitidos ahora vamos a tomarlo con el Xiaomi a 120x vamos a ver vamos a ver Xiaomi no me decepciones y Xiaomi México patrocinanos mira a ver vamos a ver el Xiaomi este es un Xiaomi que no salió en México es un Mi 11 Ultra creo que no salió o creo que apenas va a salir hace dos años salió en China y ahorita ya van en el Xiaomi 13 Ultra o sea más para que se den una idea todo lo que pero vean cómo se ve la luna vean para que se den una idea más o menos cómo cómo va la tecnología allá contra acá vean vean a ver ahí está ahí estamos hablando que ahí está la luna le empezamos a acercar le empezamos a acercar acercar le movemos un poquito esta cosa este es el Xiaomi Mi 11 Ultra vamos en 23x creo que la luna no está tan lejos nos van a sobrar X aquí la vamos a mover con mucho cuidado y se nos fue se nos fue la luna bueno ahí está más o menos entradita en cuanto la podamos entrar vamos a tomar la foto siéntate chiquita ahí estás no tanto no tanto como así mira te enfocamos más problema de enfoque un problema de enfoque pero uff se nos fue es que es más más sencillo vamos a agarrarla como por aquí si le limpiamos el lente este si ahume antes de usarlo si no no sé no lo limpiamos a ver vamos a limpiarlo si es cierto a ver otra vez todos los demás se los limpie si me consta pero el Xiaomi no me acuerdo a ver ahora si Xiaomi vamos a ver que tal cuantas luna luna tú que lo ves dile cuánto le extraño si se le enfocara ahí se vería de no manches uy tiene problemas con el enfoque con la luz ahí está dejamos digamos que ahí está 118x digamos que no es la mejor enfocación parece una tortilla de harina pero ya ahí está vamos a ver cómo la tomo oh no manches oh my gato miren nomás qué pinche preciosa se ve la neta pues miren el Xiaomi tiene mucho más zoom el el este con el pixel también las toma chidas y el vamos a ver el Galaxy vamos a vamos a probar uno pero este lo más lo vamos a probar es el Galaxy Note Note 20 Galaxy Note 20 vamos a ser el último que vamos a probar vamos a ver la foto Galaxy Note 20 vamos a ver cuánto ha evolucionado la tecnología en 5 años aquí está Galaxy Note 20 el iPhone el iPhone la gente me dice haz la comparativa con el iPhone pero pues no para qué para qué humillamos aquí gente aquí ya limpieza la cámara vamos con el con el Note 20 ultra no se queda tan mal eh un enfoque inmediato muy bueno muy bueno vean uy se cambió un enfoque muy bueno eso no se lo puedo negar vean se lo enfoca vamos a ver qué tal la sacó es que esta no la no la enfocó como tal no la enfocó tan chida pero la neta el desde este Galaxy ya le gana no me reconoce es malo conmigo este celular bueno desde este Galaxy ya le ganaba al al iPhone porque les voy a contar que estamos grabando con un iPhone y vean le vamos a intentar tomar una foto a la luna aquí está su 11x y y y pues no pues no carnal o sea si se lo puedo enfocar pero como estoy en video no se puede así que iPhone la neta no te la rifas para tomar el iPhone sale a la luna carnal nos vemos escotrabilin channel vean la comparativa de día en el canal escotrabilin channel en YouTube bye coman frutos y verduras